Hola amigos, vamos a ver ahora en este video todos los datos temporales que hay aquí en la isla de Gran Oso. Hay 71 datos temporales. Me dice que 71 de 31, no sé por qué, pero bueno, son 71 datos. Estoy aquí en la Pueblo de la Montaña, por acá en la oficina de correos, porque aquí fue el último dato que encontré de estos, de estos 71. Entonces vamos a ver, tenemos aquí recuerdos de Milton, son 13, 1 de 13, 2 de 13, 3 de 13. Recuerdos de la base del campamento, 3 de 5, 4 de 5. Colina de la Señal, ese es el que está en la Valle Apacible. ¿Cuál más tenemos? Vía destrozada, tenemos 9 datos. Y así, había muchos mapas que tenían datos temporales, otros no. Aquí están todos. Voy a dejar en la caja de comentarios, y este, en la descripción del video, links para que le den, para que se vayan directo a un video, a un, para que se vayan directo a los, a los datos. Este, van a estar una lista de todos los datos ahí que hay, para que si se quieren brincar directo a la ballenera Ivernia, para ver los datos de allí, o, o los datos de Milton. Ahí puedan, este, ver toda la lista. Ahora, agregaron en esta última actualización que salió, la 1.90. Agregaron un mapa nuevo, aquí todavía no está. Como todavía no he ido, creo que todavía no aparece aquí. Pero está allá por la Montaña de Lobos. Ahorita acabando de editar este video, Voy a irme directo a la Montaña de Lobos para hacer videos de, de la, de la exploración de ese mapa, de, a ver, a ver que hay en ese mapa. Y si hay datos temporales, pues, haré un nuevo video. Y ya agregaré aquí, los links, a este video, en la, caja de, en la caja de comentarios, y en la descripción, y en la esquina, en la esquina derecha de, del video, para que se vayan a ese, a esos datos. Si es que, si es que hay, si no hay, pues no. Bueno, vamos a verlos ya, los datos de una vez. Los primeros datos que vamos a ver están aquí en... Están aquí en el... En el banco. Aquí maté un perro. Un lobo. No se les olvide apoyarme, suscribiéndose y dándole like al video, y compartiéndolo también. Ahora estoy aquí en el banco, de Milton. Creo que ese es el banco. Aquí en el mapa, este, en el pueblo de la montaña. Aquí está el mapa, el, este... Aquí donde está este vehículo, está el banco. Más o menos aquí en la esquina, donde está este cruce de, de caminos. Aquí está la casa de Milton, donde está la madre... La madre gris, la casa de madre gris en el modo historia. Pero bueno. En este lugar hay el dato número uno, de trece... Datos, este... Los otros... Aquí no sé cuántos datos hay, pero están compartidos. Con la gasolinera Orca. Y no sé si haya más datos en otra... En otras casas. Voy a ir buscando. Pero entre la gasolinera Orca y en este lugar, va a haber trece datos. Este es el primero de ellos. Por acá ya no hay más computadoras. Bueno, aquí está el dato. El diario 3. Longmire Anica, dice. Anica Longmire. Tras un paseo por el pueblo, me encontré de nuevo frente a la iglesia de San Cristóbal. Incluso tras varios meses sin el padre McGill, sigue resultándome agradable ocuparme de lo que queda del jardín trasero y quitarle el polvo a la capilla. Me llega al corazón como varios de nosotros nos hemos unido para que el lugar siga vivo. Al menos por ahora. Sé que nuestras pequeñas tareas han aliviado la sensación de abandono. Ay, Milton. Ay, Milton. Bueno, eso dice el diario de esta persona que dice que se sienten abandonados y se pusieron, se unieron para limpiar la iglesia. Y por lo menos así se les fue un poco la sensación del abandono. Se fue el padre McGill, dice. Varios meses sin el padre McGill. Bueno, ese es el dato uno. El uno de trece. Vamos a ver qué dice el dato dos. Tenemos radio. Ahora vamos a ver el dato dos. Dos de trece. Aquí en el banco. Estas computadoras no tienen datos. Solo esta. Diario 4 de Anika Longmire. Dice, con el regreso del frío y con Jason cada vez más lejos, he estado paseando mucho. Es un bálsamo para la lenta y helada actitud que nos atenaza cada año. Y a veces con la suave brisa que me echa el pelo hacia atrás cuando miro desde lo alto de la cuenca. No echo de menos la misa en absoluto. Dios está con nosotros aquí en este lugar. Eso dice Anika. Eso dice Anika. Creo que fue la que en el dato anterior, en el uno, decía que le gustaba estar en el templo. Va limpiando el templo. A ver, vamos a ver. No recuerdo. Aquí está el uno de trece. Este, sí, ese es. En el que... Se ocupaba el jardín trasero de la iglesia, así dice. Es una seguidora fiel de Dios ella. Bueno, vamos a ver el dato del que sigue. El siguiente sería el dato tres. Aquí en el banco. Ahora sigue el dato tres. Creo que aquí van a ser cuatro o cinco datos. Aquí en el banco. Máximo cinco. Dice Diario 5. Anika Longmire. Dice Jason volvió a salir de viaje esta mañana. Esta vez con estadounidenses que venían de al choraje. Para ver lo indómito que puede ser granoso. Como si no estuvieran ya bastante en casa. Pero recibirán todo lo que quieran. Quizá más. Aunque al menos tienen al mejor guía de la isla para decirles por dónde ir. Intento no llorar cuando se marcha. Pero siempre veo algo de nuestra pequeña familia en su rostro cansado. Y al hacerlo, su decisión le da fuerzas a la mía. Así que he llorado solo un momento. Esta vez Steph ha visto cómo me afecta. Lo cual parece preocuparla cada vez más a medida que crece. Aunque tiene diez años, su determinación y su mirada punzante me reconfortan. También veo a su padre en ella. Es lo que dice el dato cinco. Digo, el dato tres. Es el diario cinco, pero es el dato tres. Vámonos por el dato cuatro. A ver, aquí ahora vamos a encontrar el dato cuatro. Cuatro de trece aquí en el banco. Dice, diario seis de Anika Longmire. Ayer me encontré con Susan y le pregunté cómo iban las sesiones de videochat con el padre McGill. No me contó la gran cosa. Lo cierto es que tampoco vino la lectura al de la semana pasada ni a la de la anterior. Sé que los que nos hemos quedado no somos lo que ella quiere. Pero es todo lo que tenemos. Ojalá pudiera verlo así. Es tan fácil temer a los amigos y al amor. Y después de lo que pasó, ella también soporta un dolor propio. Aquí el aislamiento puede ser una herida especial en sí mismo. La semana que viene iré a verla de nuevo. Bueno, nos dice que Anika va a ir a verla Susan porque no se ha presentado a las sesiones de videochat. No, a las sesiones de lectura. Solamente está con el videochat con el padre McGill. Ok. Bueno, este es el dato cuatro de trece. Vamos a ver qué dice el dato cinco. No sé si el dato cinco esté aquí o en la oficina de correos. En alguno de los dos lugares va a salir el dato cinco. Ahora vamos por el dato cinco. Resultó estar aquí en el banco. Cinco datos aquí. Cuatro datos en la oficina de correos. Y cuatro datos en la gasolinera Orca. En total trece. Cinco de trece. Este es el dato. Vamos a ver qué dice. Voy a prender el radio primero. Y se escucha. Bueno, vamos a ver el dato cinco de trece. Este es el diario siete, también de Anika Longmire. Aquí hemos encontrado cinco diarios de Anika Longmire. Dice, esta mañana he llevado a Steph a la escuela paseando y luego he subido al parque en el descanso para comer. Llevaba queso y una manzana y estuve leyendo en los bancos. Al principio hacía frío y había mucha luz. Un tiempo estupendo para comer y pensar. La cuenca estaba preciosa, tal y como está toda granoso. En la que el horizonte de cada día parece ser único. En cuanto tiré el centro de la manzana por el barranco, empezó a nevar ligeramente. Abajo una gran niebla gris se había posado sobre el valle. Un lobo huyó, pero desde muy lejos. Aunque las cosas hayan cambiado en los últimos años y los vecinos y amigos se hayan ido al continente, sigo sin arrepentirme de nuestra decisión de quedarnos. Creo que Steph también empieza a darse cuenta y a entenderlo. En su interior crece algo salvaje, duro y testarudo, pero también amable. Cuando lo pienso, sonrío, quizá de un modo egoísta. Rechazar el orgullo también significa hallar maneras de ceder el control y dejar que otros, incluso una hija, hallen sus propios caminos de vez en cuando. Ha sido un buen día. Espero que de mi manzana brote un árbol esta primavera. Este es el último dato de Anika. Anika Longmire, aquí en el banco. No sé por qué tenía su diario aquí en el banco. Ella trabajaba aquí, tal vez. Era una cajera, porque aquí tenemos todos los cajeros. Las ventanillas, aquí están. Entonces, si ella estaba aquí en esta computadora. Notemos que estos cuatro cajeros están separados de este. Significa que los clientes de este banco venían aquí, tenían prioridad. Y los demás, que no eran clientes, venían a estas ventanillas. La uno, la dos, la tres y la cuatro. Y esta es la ventanilla número uno con una estrella. O sea que es para los que tenían prioridad. Para los clientes importantes. Y aquí estaba Anika Longmire, escribiendo sus diarios. Cinco diarios que encontramos. Bueno, son todos los que va a haber aquí en el banco. Porque el dato 6 ya lo encontramos aquí en la... Aquí afuera, en la oficina de correos. Bueno, vámonos. A ver, ahora estoy aquí en la oficina de correos. Aquí mismo en el pueblo de la montaña. Estoy en el... Aquí mismo en la cruce, en esta esquina de acá arriba. Ahí está la oficina de correos. Aquí está el dato 6. Dato 6 de 13. Parece que se comparten datos. Es el primer dato que encuentro... Aquí en la oficina de correos. El 6. El primer dato que encontré en el banco fue el 1. Y el primer dato que encontré en la gasolinera Orca fue el 11. Y entre estos tres lugares... Hasta ahora creo que se... Va a haber 13 datos. Igual ahorita voy a buscar acá en la paradera Paraíso. A ver si hay más datos ahí. Pero por lo pronto en estos tres lugares hay 13 datos. Bueno, aquí está el dato 6. Vamos por él. Dato 6 de 13. Este es el diario de Cris. Número 1. Diario número 1. Este... Dice... Ha llegado correo. Es el primero en tres días. Incluso proviene de la costa este. Por fin tengo algo que hacer. O sea que Cris estaba aburrido porque no recibía correo. No tenía trabajo. Ahora sí. Aquí no hay cartas tiradas o sí. No hay nada. Bueno, vámonos a seguir por el dato 7. Vámonos a ver... A ver dónde sale el dato 7. Aquí o en el banco o en la... Esta... ¿Cómo se llama? En la gasolinera Orca. Ahora vamos a ver el dato 7. 7 de 13. 13 en total entre la gasolinera Orca y aquí y... Y el banco. Dice Cris. Diario de Cris. Número 2. Igins no estaba en su puesto esta mañana. Qué raro. No recuerdo la última vez que ocurrió eso. O sea que Igins se iba de su puesto. Digo, se fue de su puesto, pero... Casi nunca lo dejaba. Bueno, es todo. El dato 8. Me imagino que también va a estar aquí. El dato 5. Supongo. Puede ser que esté aquí. O en el banco. Ya que son 13 datos para 3 lugares. Significa que va a haber 4 en 2 lugares y 5 en otro. A ver, ¿dónde estará aquí? O en el... O en el banco. Vámonos. Ahora vamos a ver el dato. 8. 8 de 13. Aquí en el... O en la oficina de correos. Dice de... Diario de Chris, número 3. Dice... Después de 3 años aquí, empiezo a sentirme a gusto. Sin embargo, cada vez recibimos menos correo. En comparación con todas las cartas que se envían desde Milton. Es una pena que lleguen tan pocas respuestas. Envían muchas cartas y reciben pocas. Pero bueno. Bueno, vámonos por el dato. Ese fue el dato 8. Vamos por el dato 9. Ahora vámonos por el dato 9. Es el último dato que encuentro aquí. Aquí estuve durmiendo en la oficina de correos. Es el último dato ya de los 3... De los 3 lugares. Gasolinera, Horca. El banco y la oficina de correos. Es el último dato que encuentro. Ya tengo todos. 70 datos temporales he encontrado. Y este que voy a encontrar apenas es el dato 9. Ya serían 71. A ver qué dice el dato. Dice el diario de Chris, número 4. Esta mañana ha llegado un paquete pequeño y tiene pinta de haberse quedado un tiempo en el olvido. A día de hoy no me sorprende, pero ha llegado hasta aquí desde Toronto como por arte de magia. Si el servicio de transporte ha vuelto a abrir, es buena señal. Ah, bueno. Dice que llegó un paquete de Toronto. Como por arte de magia, pero bueno, no. Aquí no encontré ningún paquete. Pues son todos los datos. Vámonos por el dato 10 que ya tengo grabado. Y el 11, el 12 y el 13. Vámonos. Aquí son los... Son todos los datos. El 6, el 7, el 8 y el 9. Son todos los datos de aquí de la oficina de correos. El 10, 11, 12 y 13 están allá en la gasolinera Orca. Ahora vamos por el dato 10. El dato 10 de 13 que está aquí en la gasolinera Orca. Estoy en la gasolinera Orca. Aquí. Pero este dato 10 no es el primero que me sale aquí, sino que me sale aleatoriamente. Primero me salió el dato 11. Ya lo tengo grabado el dato 11 en este momento. Y vamos a grabar ahorita... Voy a grabar ahorita el dato 10. Bueno, aquí está el dato 10. 10 de 13. Bueno, es correo electrónico. ¿Cómo va todo? De Peter Good para Dan Presnell. Hola Dan. Espero que vaya todo bien. ¿Ha habido suerte con la distribución de medicamentos al valle? Mi contacto habitual del continente ha dejado de devolverme las llamadas y los mensajes. Los suministros escasean y la gente empieza a darse cuenta. Peter. O sea que... Peter le manda un mensaje a Dan preguntándole que si está todo bien. Que si le han distribuido los medicamentos. ¿Quién será Dan? Otro farmacéutico. Otro... Otra persona que maneja una tienda. Bueno. Bueno, vámonos por el dato 11. Que ya tengo grabado. De tanto tiempo estar aquí encerrado esperando las auroras boreales. Ya me pegó. Casi me pega claustrofobia. 84%. A ver, ahora estoy aquí en... Pueblo de la montaña. Autobús. Aquí está gasolinera, orca. Nada más que no aparece ningún edificio. Pero aquí estoy. Este, a ver. Este es el primer dato que voy a encontrar aquí en la... En este lugar. A ver cuál nos da. No sé si sea el primero, el segundo, el tercero. A ver cuál es. Dice. Excursión de Dak para Peter Good. 15 chocolatinas. 10 bolsas de cecina de ternera. 5 latas de melocotón. Y 15 botellas de agua. ¿Quién se iba a imaginar que los niños fueran a comer tanto en un solo fin de semana? Añade esto al próximo pedido, por favor. O sea que se van de excursión y... Pidieron todo eso. A ver, este mensaje... Este es el dato número 11. Es el de Milton. El que acabo de leer. Bueno. Eso es todo. En este. Por ahora, porque... Vamos a esperar el dato número 12. Y los demás. Porque el primero que encontré es el 11. Y no prendí la lámpara. Ya para qué. Vámonos por el dato. Ahora sigue el 12. Dice. Correo electrónico. Por favor. De Peter Good. Este. Este. Para el almacén. 23. Este. Dice. Antibióticos. Analgésicos. Antiséptico. Lo que tengas. No nos queda nada. Y es todo culpa mía. O sea que está pidiéndole al almacén. Antibióticos. Analgésicos. Antiséptico. Lo que haya. Lo que haya ahí. Que se lo traigan. Porque ya no hay nada. Y es culpa de él. Dice. No dice por qué. Solamente eso. A lo mejor eso se acabó. Todas las medicinas. O no sé. Pero bueno. Vámonos a ver qué dice el dato 13. El último. Sigue el último dato ya. Bueno ahora. Vamos por el dato 13. El último. De aquí en. Gasolinera Orca. Dice. Paciencia. De Peter Wood. Para Hank McDermott. Dermott. Algo así. Dice. Ahora mismo ni siquiera consigo enviar comida de perro tan lejos. Deja de pedirme que le ponga las cervezas. Tendrás que esperar como todos los demás. Te prometo que cuando llegue. Yo mismo te invitaré a una. Peter. O sea que. Hank. Le está pidiendo que le ponga las cervezas. Pero todavía no llegan. Y eso es todo. Son todos los datos. Este. Que hay. Aquí en el. En Milton. Este. En este momento. Todavía me faltan algunos. Acá en el banco. Y en la zona de correo. Y. Pero ya son todos los datos que hay. Trece. Trece datos. Aquí. En total. Ahora estoy en. En. En el paraje desolado. Estoy en la. Ballenera. Ivernia. Aquí. Estación ballenera. Ivernia. Estoy aquí. Bueno voy a. Aquí está el dato. Uno. Bueno hay cinco datos. Y ahorita estamos en el primer dato. Encontré el primer dato. En esta aurora boreal. Vamos a prender el farol para que se vea mejor. El lugar. Aquí está. Aquí está la computadora. Aquí está todo en los demás lugares. Bueno lo que importa es aquí el dato número uno de cinco. Dice este correo electrónico. Como. Como asunto. Ausente. De Manny. Para Greg. Dice. Acabo de llegar. A la isla de Gran Oso. He volado con aventuras indómitas. Desde el continente. En hidroavión. Creo que será un viaje inolvidable. Estaré incomunicado. Durante las próximas dos semanas. Si es verdad todo lo que prometen. Me convertiré en un hombre nuevo. Bueno vámonos a. El dato número dos. Hay que esperar la aurora boreal. La siguiente para que venga el dato número dos. De cinco. Ahora vamos a ver el dato. El dos de cinco. El segundo dato. A ver que dice. De aventuras indómitas. Para Manny Douglas. Sentimos comunicarle que. Debido a la inestabilidad en el suministro de combustible. Nos vemos obligados a cambiar su fecha de salida de nuestra experiencia. Bosque indómito. De la majestuosa isla de Gran Oso. Le informamos de que el cambio se puede retrasar hasta siete días laborales. Gracias por su comprensión y paciencia. Aventuras indómitas. Es todo lo que dice. Ese fue el dato dos de cinco. Ahora vamos a ver el dato. El tres de cinco. El siguiente. Me dijeron que la salida estaba garantizada. Salida servida en bandeja. Afirmaron. ¿Qué ha sido de esa promesa? ¿Cuándo piensan responderme? Es un mensaje urgente de Manny para aventuras indómitas. Es lo que dice nada más. Ahora vamos a ver el dato cuatro. Cuatro de cinco. Aquí mismo en la ballenera Ibernia. Contacto, dice el correo electrónico. Como asunto. De Manny para Greg. Greg, cuando recibas esto, llama a mi abogado. Y explícale lo que está ocurriendo. No consigo que me respondan de aventuras indómitas. Y a estas alturas no espero que lo hagan. Ahora vamos a ver el último dato. Estoy aquí en la ballenera Ibernia. Dice el correo electrónico a salvo de Manny para Greg. Sigo refugiado con algunos lugareños. No creo que hayan salido nunca de esta isla ni que sepan cómo hacerlo. Creo que les estoy haciendo perder la paciencia. ¿Has tenido tu más suerte? Le pregunta Manny a Greg que si ha tenido más suerte. En el capítulo anterior, digo en el correo electrónico anterior, en el dato temporal anterior. Este Manny le pide a Greg que se comunique con su abogado. Porque no consigue comunicarse con los de aventuras indómitas. Por eso le pregunta que si ha tenido más suerte. Pero bueno. Los de aventuras indómitas ya no le contestaron a Manny. Ya lo dejaron aquí en esta isla de Gran Oso. Con eso de que están sucediendo cosas inexplicables. Hay muchas ventiscas, muchas nevadas. No para de hacer frío. Cada vez hace más frío. Y hay terremotos que destruyen las carreteras. Y eso vuelve inaccesible a este lugar. Y solamente lo vamos a descubrir en el modo historia. ¿Por qué está sucediendo esto? Cuando salga la historia completa. Pero bueno. Eso es todo lo que había de datos aquí. Datos temporales en la ballenera Ivernia. Estoy en el faro solitario. Vamos en el faro solitario que está aquí en el paraje desolado. Aquí estamos. Aquí hay unos datos temporales. Hay cuatro. Vamos por el primero. Aquí están unas patatas con sabor a ketchup. Ya tengo más para mi tienda. Vámonos. A ver qué hay aquí. Diario 0136. Los terremotos se empeoran. Se está formando una grieta en la base de la estructura. Un equipo tendrá que volver a salir para arreglarla. Y pronto. Ninguno de los terremotos pequeños ha causado daños graves al foco. Y no hemos estado apagados en ningún momento. Gracias a Dios. Bueno pues hasta la fecha el faro sigue funcionando. Nada más que tiene que haber aurora boreal para que tenga energía. Pero sigue funcionando. Y este foco también sigue funcionando. Ahora vámonos por el dato 2. El que sigue. Ahora vamos por el dato 2 de 4. Aquí también en el faro. Vamos a ver. Diario 0157.doc Hay una gotera en el suelo alrededor del mecanismo de giro de arriba del todo. El aislante parece estar dañado. El otro día bajé a Ivernia para ver si tenían algún... Algo con lo que sellarlo. Pero no hubo suerte. Unos inútiles como siempre. Aunque yo diría que esos tipos tienen sus propios problemas. Otra vez estoy aquí en el faro. Ahora nos toca ver el dato 3. El tercero. Ahora sí. Aquí está la laptop con los datos. Vemos datos temporales añadidos al diario. Dice. El eje principal se atascó. Anoche. Pero ni la lente ni otros componentes han sufrido daños. Que yo haya visto. Un poco de grasa y algo de trabajo con la masa volvieron a ponerlo en marcha. Es la tercera vez que este mes ha habido una avería de noche. El mar está difícil en esta época del año. Nadie que vaya a rodear el cabo necesita que se lo pongamos aún más difícil. Esto es lo que dice. Vamos a prender el farol. Vamos a prender el farol. Ahora vamos a ver el último dato. El cuarto. Cuatro de cuatro. Nuevos datos temporales añadidos al diario. Ayer apareció un tipo extraño aporreándome la puerta. Estaba helado hasta los huesos y decía que había venido por la vieja mina. Recorriendo la costa desde el pueblo litoral. Lo puse junto al fuego para calentarlo y le dite caliente. Del fuego que me quedaba. Me contó historias inquietantes que han ocurrido por toda la isla. Y dijo que se dirigía al norte por la autovía. Lo peor desde la recesión todavía no nos había alcanzado en el paraje. Dijo. Le advertí de los daños en la carretera y los puentes que se iba a encontrar. Pero no lo disuadí. Se había quedado dormido en el mismísimo suelo cuando lo dejé. Cuando volví a bajar después de trabajar un poco con la lente. Se había marchado. Ahora estamos aquí. Aquí en el mapa autovía litoral. En esta cabaña. Ahora vamos a ver el dato 1 de 5. Dice diario 09.doc Hoy no ha picado ni uno. El viento arrecia y ha rolado para adentro. Así que he tenido que volver antes. Como esperaba. Es todo lo que dice. No dice más. Vámonos por el siguiente. Ahora vamos por el dato número 2. 2 de 5. Dice. Diario 014.doc. Usuario predeterminado. Ha avistado otro arrastrero gigantesco. Quizá a 16 kilómetros. Estadounidense sin duda. Pero no sabría decir el puerto de origen. Seguro que ellos están más ocupados que yo. Seguimos aquí en la cabaña. Aquí para ver el dato. El siguiente dato que es el 3. Diario 856.doc. Tal y como están los precios. Sale a cuenta pescar. Pero ojalá consiguiera meter los aparejos en el barco. Esa financiación y los materiales que me prometieron. Si ayudaba con ese estudio de las poblaciones de peces. No llega nunca. A este paso voy a tener que arreglar el bote con chicle. Ahora vamos a ver el 4 de 5. Aquí mismo en la cabaña. En la cabaña de los pescadores. Diario 856.doc. Usuario predeterminado. Después de todos los sedales que he colocado hoy. Me han alegrado los resultados. Llevaba tiempo sin apuntar cifras como estas en el libro de contabilidad. No siempre para recuperarme del todo. Pero al menos casa con la idea que tenía sobre la flota continental y sus actividades. Ahora vamos por el número 5. El último. El 5 de 5. Seguimos aquí en la misma cabaña. Diario 856.doc. Usuario predeterminado. Las velas están tan deshilachadas que no creo que baste con reparar unos pocos cabos. A saber cuándo llegarán los materiales que he pedido. Un velero sin vela no es velero ni es nada. Es todo lo que dice. Y ya con esto se terminan los datos temporales de aquí de esta cabaña. Bueno, ahora estoy aquí en la autovía litoral. Estoy aquí en el pueblo litoral. Exactamente aquí en el taller concept. Y entonces aquí me cayó la aurora boreal. Y aquí encontré otro dato en la computadora. Vamos a ver qué dice. Hoy no ha venido ni un cliente. Un nuevo récord. Casi es mejor así. Me he pasado la mañana en el muelle con los prismáticos. Pasan más y más barcos todos rumbo al sur. Me pregunto qué encontrarán en el continente. ¿Una bienvenida a más calidad? Lo dudo. Seguimos aquí en el taller concept. Ahora vamos a ver el dato 2 de 3. Por fin ha llegado el camión cisterna de la parte alta de la isla. No era el conductor habitual, sino un tipo de la refinería al que se lo han encargado. Al parecer no ha sabido decirnos cuándo sería el próximo viaje. Tampoco pinta muy mal porque últimamente tampoco es que pase mucha gente por aquí. Me preocupa más que la refinería empiece a dar problemas con los pedidos. No creo que el propano y el gasoleo anden muy bien si ni siquiera pueden entregar a tiempo su gasolina. Cada vez hay más coches eléctricos por aquí. Lo cual está muy bien, pero seguimos necesitando estas entregas. El correo dice Kinsi Bárbara. Bárbara 2.doc. Y es todo. Ahora vamos a ver el dato 3 de aquí del taller concept. 3 de 3. El último dato. Aquí está. Al parecer, anoche, un árbol pequeño se cayó durante la tormenta. Estaba volcado sobre el lateral del taller esta mañana cuando he llegado. Y adivina lo que he visto paseando por allí. Una loba. Casi escupo el café. La he dejado estar y cuando he vuelto a salir ya no estaba. Bill Farney ha parado a repostar con algunos de su equipo y han podido cortar el tronco. Les he pagado con leña. Esta isla todavía hace cosas que me sorprenden. Los de mi antigua planta del continente se habrían vuelto locos si la hubieran visto. Es lo que dice nada más. Kinsi Bárbara dice la ventana del correo. Kinsi Bárbara 5.doc dice. Es lo que dice el correo nada más. Es el último. Estoy aquí en el lago misterioso en la cabaña esta, base del campamento. Aquí está el dato 1 de 5. El título dice. Diario su vida. Entre paréntesis el 4.doc. Hay una acusada presencia de osos alrededor de la región del lago misterioso. Aunque la interacción humana es, según cuentan, muy infrecuente. Es de esperar en esta época del año. Y según los datos disponibles. Podemos deducir las siguientes conclusiones. Bueno, las siguientes conclusiones supongo que van a estar en el... En el dato número 2. En el siguiente. Bueno, ahora vamos a ver las conclusiones del dato anterior. A ver... A ver qué dice. Diario de su vida. Número 9. Doc. Parece indicar una adaptación a la nueva subida de temperatura estacional. Se recomienda ampliar la investigación para confirmar un cambio migratorio. Las observaciones previas confirman su presencia. Nada más eso dice. Bueno, hay que ver el dato número 3. A ver qué dice. Ahora vamos a ver el dato 3 de 4. Tengo mucha comida, mucha piel curada. Mucha carne de oso. Y de pescado. Me va bien, me va bien aquí en el juego. A ver, vamos a ver el dato 3 de 4. Dice, diario de su vida número 2. Vaya momento para salir, Chari. Tomé la decisión adecuada. Las observaciones van bien. Y espero dar por finalizada la investigación de la parte meridional de la isla a finales de esta semana. Los lugareños dicen que el tiempo no debería darme problemas para viajar al norte hasta finales de mes. Dile al Dr. Chase que los datos prometen con respecto a la fecha de publicación. Y es todo. Ahora hay que ver qué dice el 4 de 5. Diario o su vida entre paréntesis 11.doc Si se introdujesen depredadores, arrasarían con las poblaciones de peces autóctonos del lago misterioso. Habrá que realizar un seguimiento para comprobar si hay intentos de introducir estas especies invasoras deliberadamente. Eso es todo. Ahora vamos por el dato 5 de 5. Traigo mucha comida. A ver, estaba pescando ahorita. Vamos a... A soltar estos peces aquí. Hay que se queden amontonados. Ahora sí. El último diario. Diario de su vida número 3. Esperaré su regreso en invierno, pero no hay resultados concluyentes. Espero reunir más información sobre este fenómeno la próxima primavera. La tala continuada sería un factor que habría que tener en cuenta. Eso es el último dato. Vámonos. Ahora estamos aquí en la presa. En el lago misterioso. Aquí, donde está la presa esta, donde está este carro aquí. Aprovechando que haya aurora boreal, vamos a ir por el dato número 1. El dato 1 de 10. El primero. Aquí está. Ventanas frágiles en la presa inferior. Hola, Geof. Acabo de terminar el turno. Un par de cosas. Échales un ojo a las ventanas de la presa inferior. El viento ha estado dando guerra por aquí esta semana y esas viejas ventanas no parecen muy sólidas. Ten cuidado cuando hagas la ronda, hermano. Este sitio se nos va a caer encima. Eso es lo que dice el mensaje. Aquí dejan torchas. Ahora vamos a ir por el dato número 2 de 10. Aquí en la presa hidroeléctrica. Correo electrónico. Aviso de Geof Wallace para Ted Wallace. Teddy, solo quería avisarte para cuando fiches esta noche. El viejo Max Person ha vuelto a acabarse una botella entera y está durmiendo la mona en su despacho. Ya sé que no es la primera vez, pero la planificación es la que es. Por cierto, hoy he puesto algo de cemento alrededor de la turbina 2. Puede que aún esté húmedo cuando llegues. A ver, seguimos aquí en la misma presa del lago misterioso. Vamos a ir por el dato número 3. Voy a prender el farol. A ver, dice, Geof. A ver, el correo es visita de Clark. De Ted Wallace para Geof Wallace. Geof, por favor, apóyame cuando nos visiten, señor Clark. La semana que viene. McPerson no quiere decírselo, pero necesitamos más ayuda por aquí. Tú y yo solo somos... Solos no podemos con todo el trabajo. No sé por qué no puedes ver las cosas como yo por una vez. Es lo que dice. Ese fue el dato 3. Ahora vamos por el dato 4. Ahora sigue el dato 4. 4 de 5, de 10, digo. Traigo peso. Sí, bueno, vámonos corriendo así. Bueno, hay que prender la lámpara, ¿para qué? Dice, correo electrónico, respuesta de visita de Clark. De Geof Wallace para Ted Wallace. Recibido lo de la reunión con Clark, Teddy. Todo saldrá bien. Sigo agradeciendo el trabajo. Aunque todo este proyecto sea bastante raro. En cuanto arregle el barco esta primavera, ya verás cómo habrá valido la pena. Por fin. Al agua de nuevo. Que tengas un buen turno. Ok, bueno, vámonos al siguiente. A ver qué dice el dato 6, digo 5. Ahora vamos a ver el dato temporal, el número 5, de 10. Adivina quién ha vuelto. De Ted Wallace para Geof Wallace. Geof, no olvides hablar con McPherson hoy después de fichar. ¿Te acuerdas del trampero al que contratamos para acabar con los lobos del río Sinuoso el otoño pasado? McPherson se lo encontró ayer merodeando dentro del recinto vallado sin haber sido invitado. Se largó en cuanto McPherson lo vio. Pero habrá que estar atentos después de lo que pasó el año pasado. No nos interesa que ese tipo deambule por ahí. Lleva mucho tiempo en el bosque. Y es impredecible. Me da escalofríos. Bueno, ahora vámonos por el dato 6. Ese dato es muy difícil. Vamos a tener que llegar... Corriendo. A través de los cables... Eléctricos estos. Pero tenemos que pasar por cables como estos. Que nos van a electrocutar. Era necesario pasar por ahí. Bueno, vamos a ponernos una venda. Vamos a ponernos una venda. Parece que ya estoy curado. Ahora tenemos que subir por acá. Para rodear los cables. Vamos a ponernos una venda. Vamos a ponernos una venda. Vamos a ponernos una venda. Hay que bajar por esta cuerda. Hay que bajar por esta cuerda. Ahora ya va a ser más fácil Por aquí vamos a encontrar una Una ventana Una ventana rota Vamos a encontrar una ventana Ahora vamos a ver el dato 6 de 10 Vagun ha vuelto a salir por la parte del río Sinuoso sin el arnés de seguridad Le he pedido a Teddy Wallace que compruebe que se lleva el equipo la próxima vez que Vagun tenga que salir por ese lado Han tramitado ya mi solicitud de contratación de más personal Algunos de esos tipos son un auténtico peligro Magperson46.doc Usuario predeterminado Es el nombre del documento Ahora vamos a ver el dato número 7 Estamos aquí en la presa También nada más que También bajamos por la ventana Para poder acceder aquí Vamos a ver He visto a Vendon accediendo al panel 7 indebidamente por la segunda turbina La próxima vez se matará O perderá un brazo por electrocución Esto nos da una pista de que hay un panel número 7 Y que podemos acceder por la segunda turbina Aunque no sé si No sé si puede acceder Bueno Vámonos ahora por el dato número 8 Aquí dice No lo dijo pero lo que se encontró fue a Jais en el suelo del baño Dijo que se resbaló por culpa de la fuga de agua que llevamos sufriendo un tiempo Se ha roto el codo Lo que significa que contaremos con un hombre menos para la reparación Es lo que dice aquí Vamos a ver que dato era ese El 8 de 10 Recuerdos de la presa hidroeléctrica Vamos a esperarnos hasta la siguiente Aurora Boreal Para encontrar a los demás Ahora vamos a buscar el 9 de 10 Es el penúltimo dato El conductor D empezó a arder en el pasillo inferior Pero el sistema de contención falló Los hermanos Wallace fueron los primeros en llegar Y lograron contenerlo Me gustaría que la empresa les rindiera reconocimiento Incluido en la nota adjunta O sea que mandó una nota adjunta con el reconocimiento MacPherson22.doc Ese es el El nombre del documento Ya nomás falta uno Ahora vamos a ver el último dato de aquí de la presa El 10 de 10 Hemos vuelto a ver a ese cazador local A nuestro fantasma Esta vez me erodeaba fuera de la propiedad de la presa Parece conocer senderos secretos para pasar por el río sinuoso Evitando nuestra cerca Si encaja en el presupuesto del próximo trimestre Les ruego que envíen algún representante de la compañía a hablar con él Necesitamos la colaboración de los vecinos Y él sería un contacto útil Estoy aquí en la ciénaga desolada Aquí en la torre esta Torre de Onda Corta Para ver el dato 1 de 3 Dice el título Satcom Hublink 1 Pues vas a tener que salir Si perdemos este contrato Es el fin Se acabó Es todo lo que dice Vamos a ver el dato siguiente Ahora sigue el dato 2 de 3 Ahora sigue el dato 2 de 3 Satcom Hublink 7 No lo decía en broma Este pantano es infinito Tierra trágame Y es todo lo que dice Y es todo lo que dice Están muy cortos estos Ahora vamos a ver el dato 3 de 3 El último Aquí en la ciénaga desolada Dice Satcom Uplink 3 Fallo en la torre del sector 11 Requiere asistencia remota Disuasión de depredadores recomendada Informar tras cumplimiento Socio especialista 81926 Dice que fallo en la torre del sector 11 Asistencia remota Disuasión de depredadores recomendado Ok Es lo que dice Ahora estamos aquí En el valle pasible En esta antena Colina de la señal Aquí está un dato El número 1 de 5 Diario Easton 1.doc El primer día de trabajo Además de los informes habituales El servicio meteorológico Me ha pedido que lleve Un diario personal De alguna clase Parece que mi predecesor Tenía un poco de claustrofabia Hacia el final Y han pensado Que me vendría bien Escribir un poco Y con las interferencias Que los del servicio Llevan viendo este año A la hora de publicar Los avisos meteorológicos Es posible que haya horas muertas La buena noticia Es que cuando estemos en el aire También dejarán de transmitir Algo de música Será divertido Eso es lo que dice El número 1 De 5 datos aquí Hay que esperar El segundo Y ya llegó Aquí está el segundo dato Esta mañana He estado silbando Poemas sinfónicos De Richard Strauss Mientras subía a la colina Quizá un poco más tarde Le toque a Don Quijote Aunque bien mirado Hoy en día Esa obra es más apropiada Para los continentales Aquí no hay molino Solo viento Será mejor cambiarlo Por Zaratustra Ha estado bien Poder transmitir música Entre informes Meteorológicos Me anima A los días Más aletargados Que tenemos aquí En el valle Es todo Hay que esperar El 3 ahora Hasta que llegue La otra aurora boreal Ahora sigue el dato 3 De 5 Diario Aston 19 Después de un largo turno Estas notas son cada vez más Como un confesionario Lo siento por quien me acabe Sustituyendo Aquí para seguir Con el servicio Meteorológico Tendrá que leerse Todo esto Sin embargo Empiezo a murmurar Y a cantar Mientras trabajo Como hacía el compositor Glenn Gould Al tocar Será mejor que apunte Algunas de esas cosas Jeje Ahora vámonos Por el Hay que esperar La siguiente aurora Para el siguiente dato Ahora vamos a ver El dato 4 De 5 4 de 5 Diario Aston Incluso pasándome Todo el día En esta estación Meteorológica No echo de menos El continente Ah Se cerró solo A ver Lo que pasa es que se acabó La aurora Boreal Bueno Era todo El documento De todos modos Hay que esperar Ahora El 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 que sigue El 5 El último De este De aquí De la colina De la señal Ahora vamos a buscar El dato 5 5 de 5 Aquí en la colina De la señal El último dato A ver que dice Diario Aston 43 Bueno Dice Buenas noticias Ayer me enteré De que podría volver A ver un piano En Milton Parece que solo se trata De un viejo piano De pie Pero bueno El director De la cooperativa De ahorros Movió algunos hilos E hizo que lo trajeran Del continente Para que la escuela Pudiera presentar Números musicales Y obras de teatro He estado allí Un par de veces Para tocar algo de Bach En el viejo órgano De la iglesia Pero no es lo mismo Mañana tengo que llenarle El depósito A la camioneta De mi padre Así que a lo mejor Me paso por allí A echar un vistazo Espero que lo hayan afinado Después del viaje En ferry Es todo lo que dice Son todos los datos De aquí De la colina De la señal Estamos aquí En la valla pasible Aquí en la colina De la señal Estoy aquí En la montaña De lobos Aquí en esta cueva Cueva del abismo Porque aquí hay un dato El dato 1 de 4 Parece ser Que este cadáver Dejó aquí Esta computadora Supongo yo Que es uno De los supervivientes Aquí Del avionazo Que hubo aquí Aquí cercas Y vamos a ver Que dice aquí Su computadora Solo quedaba El asiento Reclinable Así que pedí Que me apuntaran Tenía que llegar A casa Cuanto antes Aunque puede Que ya sea Demasiado tarde Parece ser Que este mensaje Lo escribió Robbie09.doc Tal vez Esta persona Sea Robbie Quería llegar A casa Cuanto antes Si ya no pudo Bueno Vamos a esperar La siguiente aurora boreal Para ver El dato Número 2 Ahora si Vamos a Ya llegó La aurora boreal Hay que ir Por el segundo dato Aquí con Robbie Acá vi un lobo Hace rato Allá anda Ahí viene Lo voy a matar Primero Que si no No me va a dejar En paz Vente lobito Ahí viene Ahí está Lobo radioactivo Muerto Ahora si Robbie Vamos a ver Que pusiste En el documento Robbie11 El viaje Promete ser movidito Era de esperar No queda nada Ni nadie Tan al norte Ok Ya no más Faltan Bueno Faltan 2 El 3 Y el 4 Hay que esperar Todavía más auroras boreales Ahora si Vámonos por el Dato 3 De 4 No prendió esto Ahí está A ver Que dice Robbie Para Angie He conseguido Bajar No se como Tengo una Buena torcedura De tobillo Parece que Este maldito Ordenador Va a sobrevivir Más tiempo Que yo Lo siento Angie Ya se murió Robbie Y el ordenador Sigue Funcionando Dice que Lo siente Angie Quien es Angie No dice Parece que Es una carta Que le mandó A Angie Para Angie Dice el documento Y dice Que se bajó Y que tiene Una torcedura De tobillo Eso significa Que Aquí adelante Está el avionazo De hecho Creo que se alcanza A ver Pero no No se ve Allá arriba En las montañas Parece Bueno Desde allá arriba Bajó Hasta por acá Y llegó aquí A la cueva Y no le salieron Lobos A mi me salió Un lobo Hace rato En el En el dato Dos Dos de cuatro Bueno Bueno Vámonos Por el dato Cuatro El último Y ahora Aquí está El último Dato El dato Cuatro Cuatro de cuatro A ver A ver Que nos cuenta Robbie Ahora Nuevos datos Temporales Añadidos Este mensaje Dice En el En el nombre Del mensaje Que es para Angie Angie2 Punto doc Solo queda Un viaje Hacia el norte De todos modos Tal y como van Las cosas Será el último Al menos Sienta bien Alejarse Pues si Si que fue El último Viaje Aquí quedó Muerto Bueno Sabía que iba a ser El último Porque pensaba No regresar Pero No sabía que Se iba a morir Congelado Esos son todos Los datos De aquí Del En la cueva Del abismo Cerca del motor En la montaña De lobos Ahora vamos a ver Los datos Que están aquí En el valla Pasible En el Aquí en la tienda Rural Cerca del centro Cívico El dato Número Uno El primero De cinco Datos Aquí Dice Respuesta de noticias Para la familia De Dan Presnell Para Mari Querida Mari Me alegró mucho Saber de ti Y si Sigo en gran oso Ha sido un comienzo Del invierno muy duro Ya nos han cerrado Una carretera A causa de las tablanchas Cosa que no recuerdo Que haya sucedido Tan pronto En todos los años Que llevo aquí A los agricultores No les ha dado tiempo A retirar el eno Del campo Siquiera por la velocidad De nieve Al menos espero Que sea cosa del tiempo Estos días corren por aquí Otras historias Que no son tan fáciles De entender Por suerte Este año Las entregas De finales de otoño Fueron bastante bien Y la tienda Está tan abastecida Como podría esperar Sin embargo Hay gente desesperada En el valle No me lo cuentan a menudo Pero lo veo en sus caras Recuerdos a Greg Y a los pequeños Danny Esto lo que dice Es la respuesta Que él manda Por lo que vemos Aquí Noticias para la familia Recibió un correo Y él lo está contestando Parece que lo envió Y luego le contestaron Y ahora él vuelve A contestar Bueno Vámonos a esperar La aurora Para el siguiente dato Ahora hay que buscar El dato Dos de cinco Voy a prender la luz Dos de cinco Aquí está Correo electrónico Con el Asunto Pedido al almacén Incompleto De Dan Presnell Para Jim Galveston Apreciado señor Galveston En el último envío De comida que recibí Faltaban artículos Aunque todo figura Claramente en la factura No he podido encontrar Por ningún sitio Ni melocotón en almíbar Ni café Cos de alce En el palé Que llegó a la tienda Con el invierno A la vuelta de la esquina Es muy importante Que reciba los artículos Que faltan Cuanto antes Somos una comunidad Pequeña Pero mis existencias Se agotan rápidamente Y con el transporte En condiciones Ya de por sí malas La fruta Por no hablar del café Son cosas que no se encuentran Fácilmente en la isla De Gran Oso Pero para nosotros Son cruciales Quizá no sea fácil Imaginarlo Pero los isleños Tenemos pocas comodidades Y estos artículos Son muy valorados Espero que comprenda El apuro Que me supone Este error Le agradecería Investigara la incidencia Y me dijera Cómo solucionarlo Un saludo Dan Presnell Vamos a esperar La aurora boreal Para ver el siguiente Ahora vamos a ir Por el dato 3 De 3 De 5 A ver Que dice Este email Es para Dice Retirado de cajero Cliente K35812 El 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 asunto De Dan Presnell Para Solicitud De servicio Apreciado Gerente De servicio Escribo Para confirmar La desconexión De nuestro Único Cajero Un modelo J735 En nuestra tienda De la isla De Gran Oso Ha pasado Más de un año Y ya se puede imaginar Lo útil Que nos resulta Un cajero vacío Es como un chiste malo Dejarlo ahí Sin servicio Pero no me importa Sin embargo Es de su propiedad Por lo que Dígame si tiene Algún otro servicio Por el cual vaya a visitar Gran Oso Este año Podría incluso Transportarla Hasta Milton En mi camioneta Si les resulta Más fácil Recogerlo allí Comuníquese Comuníqueme Si sería posible O no Tan pronto Como pueda Un saludo Dan Presnell Cliente K35812 A ver Parece que el dueño De la tienda Es Dan Presnell Y no dejó Nada de dinero Aquí En la caja Y dice Que hay Un Un cajero Pero yo no lo veo Aquí hay Aquí hay un aerosol No lo había visto Bueno ¿Y dónde está El cajero? Fueron refrigeradores Que están Prendidos No hay nada No se ve el cajero A ver Vamos a ver afuera Tal vez Vinieron por él Los del banco No se ve Es un refrigerador Parece que es este Pero no funciona Yo quería retirar dinero Y no se puede Bueno Entonces no vinieron Los de Los del banco Por el Por el cajero Él les dice Que le Digan Si Si van a venir O no Por el Parece que no vinieron Bueno Hasta aquí es Este dato Sigue el dato Cuatro Ahora vamos a ir Por el dato Cuatro De cinco Hay que Aprender la Lámpara Correo electrónico Hace mucho Que no hablamos De Dan Presnelly Presnell Para Doug Hola Doug Espero que estés bien Quería preguntarte por el viejo Tom Hoplin ¿Lo recuerdas? Vive en la cresta de Sketer Lleva un par de semanas contando cosas raras cada vez que pasa por la tienda No tiene buen aspecto Pero bueno Nunca nos hemos llevado muy bien Sobre todo desde que Linda enfermó Ella lo conocía mejor De Milton ¿Recuerdas si tiene algún otro familiar? ¿En la isla? Preferiría no tener que ir hasta allí En persona Para ver como está Incluso podría no querer ni verme si lo hago Esto no es lo mismo desde que Denise y tú os mudasteis Supongo que podría ir a visitaros al continente más a menudo Cada vez pienso más en marcharme para siempre Como ya no hay nadie que me convenza para quedarme Ahora es más probable que nunca Pero todavía queda invierno por delante Haga lo que haga Dime algo acerca de Hoplin si puedes Y no tardes tanto en escribir hermano Danny Es lo que escribe aquí en el 4 del Dato 4 de 5 Hay que esperar la aurora boreal la siguiente para Para leer el último dato Ahora vamos a ver el dato número El último El último dato El 5 de 5 Dice como asunto Este correo urgente Problemas continuos con el suministro Le dan presnel para Jim Galveston Señor Galveston Olvídese de los melocotones y el café Su empleado ni siquiera ha pasado por aquí este mes ¿Cuándo va a venir? ¿Debo recordarle que pago íntegramente y por adelantado estos envíos? Lo hago así porque son cruciales para nuestra vida cotidiana por aquí Hasta ahora el dinero bastaba para recordarle este hecho Pero al parecer los tiempos han cambiado Estoy siempre disponible Escríbame un correo Los móviles aquí no son nada fiables Dan presnel Este Ya le había mandado un correo al señor Galveston Parece que Se quejaba de que no le llegaba completo el pedido Pero ahora se está quejando de que no le llega nada De que ya no viene el proveedor Pues esos son todos los datos aquí Estamos en el Valle Apacible Aquí en la tienda rural Ahora hay que leer El dato 1 de 9 Aquí en la zona de mantenimiento Estoy aquí en la vía destrozada Aquí en la zona de mantenimiento Hay 9 datos aquí Vamos por el primero Dice Correo electrónico Informe intrusos De Jerry Baltimore Para Rick Denise Señor Denise Anoche recorrí la ciénaga con uno de los camiones Creo que debería saber que están pasando cosas raras por allí Antes de llegar al lago misterioso Vi a un hombre en las pistas Pero salió disparado antes de que pudiera acercarme Unos minutos después Al acercarme al túnel Unos idiotas empezaron a tirarle piedras al camión Charlie se lo ha llevado al cobertizo esta mañana Yo me he quedado aquí en el campamento Breyer House Cerca de la presa para terminar Pero si se pregunta por qué hay una grieta enorme en el parabrisas Ahí lo tiene Jerry Baltimore Operario número 2 Y eso es todo Vamos a ver qué dice el dato Número 2 Ahora vamos por el dato Número 2 El 2 de 9 Más noticias Oradores del bosque De Jerry Baltimore Tenemos que le han echado agua al depósito Pero es lo de menos Vaya susto ¿Qué piensa hacer la dirección con respecto a estos tipos que se meten con nosotros? ¿Va usted a respaldarnos? J Baltimore Operario número 2 Eso dice el dato 2 Ahora vamos por el dato Número 3 Respuesta Respuesta Más noticias Oradores del bosque De Jerry Baltimore Para Rick Denise Señor Denise Gracias por contestarme Me alegro de que le haya contado la dirección que necesitamos más seguridad en el cobertizo Aunque no podamos estar siempre vigilándolo todo cuando salimos a trabajar Nos alegra saber que el equipamiento está a salvo si lo dejamos allí por la noche Jerry Operario número 2 Ahora vamos a ir por el dato 4 Dice Correo electrónico Informe de situación de Jerry Baltimore Para Rick Denise Señor Denise Los temblores han empeorado Le han dicho algo sobre si seguimos teniendo que tomar la ruta corta a la autovía litoral Aunque el puente fuera estable ya es un viaje inquietante de por sí Además el equipamiento ya está en campo abierto a merced de esos eco hippies Que deambulan por los bosques este año Sé que supone más gasto de combustible y más tiempo de viaje Pero si vamos por la ruta larga Los chicos y yo estaremos mucho más tranquilos Hemos pensado que debería saberlo Jerry Ese fue el dato 4 De 9 Ahora vamos a ver el dato 5 de 9 Tras mi med 1 Punto texto Atendí al trabajador ferroviario cerca del desfiladero Encuentro desafortunado con un lobo Según decían Su pierna se llevó la peor parte Pero no pude ser mucho por él Eso es todo En el dato 5 Ahora vamos a ver el dato 6 6 de 9 Transmi med Punto texto Su antiséptico estaba caducado y no tenían más medicamentos Gasté casi todo mi botiquín en atenderlo Y aún así no espero buenos resultados Y no espera buenos resultados Se ha de referir al lobo A la mordedira del lobo Al paciente que le mordió el lobo Bueno vámonos por el siguiente dato Ahora vamos por el dato número 7 La caminata de reconocimiento Posterior a la llamada por radio Transcurrió sin incidentes Había empezado a nevar Lo que reducía las posibilidades de evacuación En caso de necesitarlo Este documento dice Como su nombre Transmi med Número 3 Texto Ahora el dato 8 8 de 9 Aquí está Aquí mismo en la zona de mantenimiento Transmi med Número 4 Es un texto Estaba claro que habían intentado idear una férula Para estabilizarle la pierna al paciente Pero no se vio de nada Y estaba sufriendo mucho La mordedura del lobo llegaba hasta el hueso Ahora visible A alguien le mordió un lobo Hasta el hueso Bueno Hay que esperar el siguiente dato Ahora vamos a ver el dato El último El dato 9 de 9 En caso de futuros ataques Nos vendría bien algún tipo de protocolo de seguimiento De los trabajadores en zonas remotas No confían en nosotros Pero sería una manera de tender puentes Y eso es todo Son todos los datos que hay aquí en la Vía destrozada En la zona de mantenimiento En la zona de mantenimiento